El hermano bebé oficiará misa. Ningún hombre nace siendo sacerdote. Todo sacerdote nace en una familia y se forma en el seminario. Y se forma en el seminario. Aquí estoy, señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Pre-Seminario 2012, tercera etapa, del 22 al 29 de julio, a partir de las 12 horas del domingo 22 en el Seminario de Chilapa. Ven y descubre tu vocación. Requisitos varones de secundaria, preparatoria o universidad. Carta de recomendación de tu párroco u otro sacerdote. Biblia, cuaderno y lápiz. Cobija, ropa y artículos de aseo personal. Cooperación 400 pesos. Informes en el Seminario de Chilapa, teléfono 756 47 51 052. O con el sacerdote de tu comunidad. Oremos por las vocaciones. Aquí estoy, señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Gracias. Gracias.